Esto lleva en marcha siglos. Es aquello con lo que sueñas cuando cierras los ojos. La vida como debería ser. La belleza sin artificios. Un legado de arte y naturaleza. Este es el resultado de toda nuestra historia. Es la vida de verdad. Y te está esperando. Castilla y León. Inspira.